¡Gracias! 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 De la ermita de la Veracruz, en la castiza calle de Aguilar, salen las cofradías de este día, que hacen estación de penitencia según archivos históricos desde comienzos del siglo XVI. Hasta 1936 formaban en el desfile la Hermandad y Bonito Paso de la Santa Cruz. También lo hacía la Hermandad de la Santa Cena. La cofradía de María Santísima de la Esperanza, que cierra la procesión de este Jueves Santo, se esfuerza en contribuir con magnificencia a este día semanantero. Su hermandad se llamó primitivamente de los dolores de la Veracruz, iba vestida de negro, muy sencilla, y en un palio de los antiguos con cuatro varales. Esta primera imagen fue destruida durante la Guerra Civil, por lo que en 1941 le fue encargada la actual al famoso imaginero valenciano, residente en Córdoba, Amadeo Ruiz Olmos, que consiguió esta bellísima dolorosa de ojos negros, síntesis de los aires escultóricos levantinos en fusión con las tendencias preciositas andaluzas. Durante muchos años se procesionó sin palio, y su paso era una original canastilla que todos los años se componía con claveles naturales. Destacan el magnífico conjunto de orfebrería, canastilla repujada, crestería del palio y candelería, realizado en los talleres valencianos, y la salla de la Virgen, y el riquísimo y valioso manto bordado en oro y tisú, estrenado en 1988, habiendo sido ejecutado en el taller Veracruz de Salteras de Sevilla, bajo diseño y dirección de su director, Alfonso Reyes. En 1990 se restauró la corona y estrenó la toca sobre manto. El paso es llevado por 60 hermanos, siendo muy emocionante la salida y el encierro de los cuatro pasos en esta placita de la Veracruz, en la alta madrugada, plagadas de saetas y cantos, que vienen a enlazar casi con la hora de la diana. Y ahí tenemos a la bellísima imagen de Nuestra Señora de la Veracruz, dolorosa, que se procesiona sin palio. Es cotitular de la cofradía del Señor de la Columna, que la incorporó a la procesión del Jueves Santo en 1974. Estuvo en la Ermita de la Caridad y algún tiempo en la Capilla del Cementerio, quedando retirada del culto en la Ermita del Dulce Nombre. Derecho, derecha, derecha. Derecho, derecha. Derecho, derecha. El paso de la cofradía de nuestro padre Jesús preso representa a Cristo maniatado y conducido por los sallones. Esta imagen es muy devota y sustituyó en 1945 a la perdida en la guerra. Ya que la ermita de la Veracruz fue la que sufrió más pérdidas en la guerra civil. Es obra del imaginero sevillano portugués José Luis Pires. Viste una valiosísima túnica de terciopelo rojo bordada en oro fino. Las esculturas de los sallones fueron realizadas en 1930 por los hermanos Bellido de Valencia. Todo el conjunto del paso es espléndido y de una gran belleza. De hermosas tallas doradas en oro fino. Ahí lo vemos. Destacan los faroles de elegante traza. En el año 1988 estrenó el respirado que complementa el paso tallado por Palo Chaparro. El Señor de la Virgen de Valencia. El Señor de la Virgen de Valencia. ¡Adiós! Esta imagen de la Virgen de la Veracruz fue restaurada en 1973, siendo concebida primitivamente en actitud arrodillada. Es una dolorosa, bellísima, de autor anónimo de Escuela Granadina y siglo XVIII. De actitud muy doliente recoge sus manos unidas en un gesto conmovedor de sencillez y humildad y al mismo tiempo de soberanía. El paso es muy sencillo, pero todo lo llena él ya con su belleza y majestad. Gracias. 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 las más antiguas. Su primitivo titular fue el Santísimo Cristo de la Sangre, crucificado que aún hoy se venera como reliquia en la ermita de la Veracruz. Fue cofradía de penitencia y de sangre, ya que sus hermanos se daban azote en las procesiones públicas, lo que dio lugar a que al Cristo se le denominara de los valientes. En el siglo pasado cambiaron al titular que era un crucificado por una imagen de Cristo amarrado a la columna. Esta imagen actual fue esculpida en Valencia por los hermanos Bellido en 1908. Representa a Cristo en el acto de la flagelación, en una actitud mística y resignada, con la mirada clavada en el cielo. Hay que destacar el excepcional tratamiento de las heridas y de jarro de la espalda y del estofado del paño de pureza. Singularmente, la imagen se procesiona en un paso barroco, dorado, en el que destaca un templete del siglo XVIII de estilizada talla e impoluto dorado en oro fino de 22 quilates. Una auténtica joya de nuestra Semana Santa. Aquí tenemos también en esta noche una bella representación puntanense. La clásica mantilla típica en este tipo de celebraciones. relata en un par de ideas. ¡Eso es muy presente! ¡Suscríbete al canal, nuestros grandimientos novan la servid arts turUBba! ¡Suscríbete al canal y zumáぁ! ¡Gracias por oak zij! ¡Gracias por oестURiblones a el ornители de dot hijo de hospital, online Questions 않ak ¡Gracias las juicios se desplrooms de alertas luchas,25ę, por la llamillas porinturas purificantes y vérte al concepto, diversasffectuals. ¡Suscríbete al canal, sin oficina saldo Con el señor Shostridas y testimonios expertise Gracias. Bueno, vamos, y ya estamos llegando la fina. Gracias. 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 La diana, que se interpreta desde 1869 al asomar las primeras luces del alba, es escuchada por la inmensa muchedumbre que abarrota la Plaza del Calvario, que irrumpe en aplausos tras el solo declarín con que se remata esta pieza tan popular y sentida por los pontanenses. Gracias. 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 La real y pontificia hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, patrón de Puente Genil, es la más numerosa de las que integran nuestra Semana Santa, a lo que, sumada a la devoción de todo el pueblo al Terrible, hacen que la podamos considerar como modélica y cofradía matriz. Su fundación, en la que entonces se denominaba Hermita de San Cristóbal a Extramuros de la Villa, debió tener lugar a finales del siglo XVI, consolidándose a mediados del siglo XVII con la incorporación de la denominada Hermandad de las Cien Luces, alcanzando los títulos y esplendor en el siglo XIX. Esta venerada imagen del Nazareno es de extraordinario mérito y de profunda expresión por la dulzura sublime de su mirada que ejerce como imán redentor para todos los pontanenses. Es talla completa de perfecta ejecución. Parece ser que llegó a Puente Genil en 1622. Es de autor anónimo. Se han aventurado hipótesis sobre su autoría, pero la realidad es que no existe ningún documento que pueda avalar quién pudo ser su autor. Uno de los momentos más emocionantes de este día de Viernes Santo tiene lugar en la calle Santa Catalina, donde las figuras bíblicas hacen la ofrenda simbólica de sus martirios y atributos al patrón. A este acto se le denomina reverencia, ya que después de la ofrenda, cada figura realiza una inclinación de cabeza. Antiguamente doblaban la rodilla en tierra. El acto de la reverencia se repite por la tarde a manera de despedida del patrón, cuando Jesús permanece en el arco del pórtico de la ermita. Las figuras bíblicas caminan lentamente, componiendo un cuadro plástico inigualable, compuesto por más de 300 personajes. Las figuras bíblicas caminan lentamente, componiendo un cuadro plástico inigualable, compuesto por más de 300 personajes. Gracias. 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 wondicardí. Gracias. Esta talla del Nazareno se aproxima a la Escuela Granadina Círculos de Pablo de Rojas y Alonso Mena y tiene evidentes resabios manieristas lo que le dan ese esperante mala estático de hombre dios aunque debió de ser sometida a lo largo de los tiempos algunos retoques, fue perfectamente restaurada por el profesor sevillano Peláez del Espino en 1979. Llevó peluca de pelo natural hasta el año 1941 que le fue suprimida dejándole al descubierto la talla de pelo original. En su salida procesional y en los cultos luce dos extraordinarias túnicas de terciopelo bordadas en oro. Y aunque desde 1958 luce la cruz arbórea con remates de oro, en el quinario abraza la portentosa joya de la cruz de plata realizada en 1677 de enorme valor, así como la corona de espinas y juego de potencias. ¡Viva el sol Nazareno! ¡Viva el sol Nazareno! Dulce y sereno Ay, 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 al mejor de él Él lo nació al que los hombres le dieron tormento Ay, 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 al mejor de él Ay, al que los hombres Él lo nació al que los hombres le dieron tormento Oh, 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 déjalo frío Ay, ay, con la cruz que te han cargado Y el peso Oh, 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 del sacrificio Ay, ay, lleva el cuerpo encurvado Ay, 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 al que los hombres le dieron Ay, 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 a mi, que a muerte te han condenado Oh, 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 oh Los cuatro ángeles que vemos en la esquina fueron incorporados en 1882, sustituyendo a otros más antiguos.